8.14, ¿habló la directora de Bienestar Familiar? Sí señor, mire, ayer logramos hablar con ella, Jairo, muy amablemente nos acogió en su despacho, se trata de la doctora Francialena López López. La visitamos porque queríamos conocer acerca de unos mercados que se estaban entregando por parte de funcionarios de Bienestar en algunos puntos de la ciudad y que generaron en algún momento bastante congestión debido a que no se tenía certeza cuáles eran las personas que habían sido objeto de selección para la entrega de estas raciones alimentarias. ¿Cuáles criterios se habían escogido? Exacto, ella nos habla de que los criterios fueron tenidos en cuenta desde el año inmediatamente anterior, se miró el alto grado de vulnerabilidad de algunas familias del departamento del Chocó y que esto dio como resultado la escogencia y la entrega de estos mercados que se estaban realizando en el día de ayer. También nos habló sobre el tema del hogar infantil de Huapango, nos ha dicho que gracias a Dios ese tema fue superado y que hoy ya se adelantan los trabajos de formación de los niños en el centro de formación. Vamos entonces a escuchar a la directora de Bienestar Familiar encargada para el departamento del Chocó. Entre otras cosas, mire, me dicen que Bienestar Familiar ya está definido que le corresponde al parlamentario Bernardo Flores. Me dicen que el SENA le corresponde al doctor Nilton Córdoba. Cada uno es dueño de cada entidad. Gracias, señor, eso es normal, toda la vida ha sido así. Ese es el juego político, ¿no? Sí, toda la vida ha sido así, el que tiene la credencial en el opuesto. Vamos a escuchar a la doctora Francia Elena. Francia Elena López López. López López, directora de Bienestar Familiar para el Chocó. Un saludo muy especial a toda su audiencia. Es importante aprovechar esta oportunidad que nos brinda su canal para informarle a toda la comunidad del Chocó y en especial a la comunidad de Quibdó que dentro de la estrategia de unidades móviles entre noviembre y diciembre se seleccionaron unas familias por su alta vulnerabilidad alimentaria y en consecuencia fueron seleccionadas para suministrarles unas raciones que han llegado ya oportunamente ahora al ICBF y se están distribuyendo. Se tratan de aproximadamente 540 familias que fueron clasificadas por ICBF previa verificación de unas circunstancias específicas y por tanto se les están suministrando ahora estos alimentos, corresponden a familias indígenas y a familias afro. Los alimentos no son para toda la comunidad, son exclusivamente para unas familias que lo requieren por sus condiciones de vulnerabilidad, como ya les decía. La incertidumbre de saber qué familias fueron favorecidas o no se presenta porque no se realizó la información oportuna acerca de qué puntos iban a ser utilizados para las entregas y qué familias habían sido seleccionadas. ¿Cómo consultan las familias si fueron seleccionadas o no? Las familias están siendo llamadas directamente a través de las unidades móviles. No había ningún lugar ni ningún sitio para presentarse a reclamar, sino que las mismas familias están siendo llamadas telefónicamente por el instituto y en el caso de las familias étnicas se hizo a través de sus líderes entregándoles uno a uno a los que ya están inscritas. Pero ahora que se ha presentado algo de confusión, estamos fijando una lista en lugar público para que ellas identifiquen si son beneficiarias o no de esta ayuda. ¿Esa lista se va a fijar en qué sitios específicamente? Se va a fijar en un lugar que tenemos en el jardín donde hay un sitio de operaciones para este servicio. ¿En qué horario se van a entregar las ayudas y cuántos días se tienen estipulados para realizar este proceso? Las ayudas se están entregando diariamente desde este fin de semana a cada familia. Una vez concurra la familia y esté en la lista que llega y es beneficiaria, se les estará entregando. Aspiramos a que en este par de días siguientes terminemos la entrega. ¿Hasta dónde se puede saber cuál es el contenido de las raciones? Las raciones traen unos alimentos como son fríjol, lenteja, arvejas, bienestarina obviamente, maíz y algunos productos básicos para la canasta familiar, arroz, galletas, azúcar, panela. De otro lado, doctora Francia, ¿qué nos puede comentar acerca de la situación que se venía presentando a principio de año con unos hogares infantiles? ¿Habían inconvenientes de contratación de personal? No, en el único que hemos tenido algunas diferencias en la contratación, no en la contratación, sino en la operación Hogar Infantil Huapango, porque hubo un cambio de operador a raíz de la renuncia de quien venía haciéndolo. Las dificultades estaban generadas por una falta de comunicación y entendimiento, en el sentido que el nuevo operador puede definir con claridad qué personas pueden continuar prestando el servicio y quiénes no. Ya hicimos una reunión con el Comité de Padres de Familia, se aclaró y donde tengo entendido y los últimos reportes viene operando normalmente desde el 2 de febrero. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los cuales llegaron para lograr que se terminara la parálisis que sabemos se presentó en el hogar infantil? Fue una parálisis de un día que unas personas, desconocemos incluso quienes, vulnerando todos los derechos de los niños y niñas y incurriendo incluso en algunas faltas que serán investigadas, pusieron candado en la puerta y no dejaron prestar el servicio durante un día. Finalmente, y mediante los diálogos que se hicieron, se acordó que continuaría operando el hogar a cargo de la Casa Fundación Hogar Nuestro Sueño, que es el contratista con quien el ICBF firmó el contrato para esa operación. ¿Es decir que hoy existe total normalidad en todos los hogares infantiles de la ciudad de Quindó? De acuerdo al reporte que tenemos, están operando todos normalmente. Doctora Francia, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Siempre a la orden. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias RTV Noticias